¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas a todos y bienvenidos al mundo del apocalipsis, en Live After. Hoy con un nuevo vídeo sobre la búsqueda de tesoros, mano del aventurero. Bien, diréis, ¿qué es eso? Manos del aventurero. Bien, bueno, pues al parecer, ¿vale? He estado mirando por ahí algunos sitios y me he encontrado que hay cofres ocultos, ¿vale? No hablo de los cofres que hay habitualmente, estos, ¿vale? Que normalmente todo el mundo los busca y demás, sino unos cofres que hay en cada mapa, ¿vale? Yo solo he encontrado por el momento los del desierto, ¿vale? Un chino por ahí los ha encontrado, los ha posteado y nosotros vamos a ir a buscar esos cinco cofres. A lo mejor, ¿vale? No quiere decir que a lo mejor jugando a lo largo de los días hayamos cogido un cofre y hemos cogido el cofre y bueno, y lo que nos haya dado nos ha dado, ¿vale? Pero bueno, yo voy a ir a las cinco ubicaciones, de todas maneras estaréis viendo una imagen por aquí arriba, sobre las cinco ubicaciones donde están esos cinco cofres, ¿vale? Nosotros en este vídeo vamos a ir a por esos cinco cofres, si he cogido alguno, pues bueno, no estará, pero si hay alguno que no he cogido, pues bueno, se supone que estará y veremos lo que nos da de recompensa, ¿vale? Como ya os digo, la misión, bueno, no es una misión, es una especie de logro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, se llamaría Mano del Aventurero. Así que venga, vamos a por el primer cofre. Bueno chicos, como veis, he llegado a la zona donde está el primer cofre y sería este cofre que está aquí, yo no le tengo, no le he cogido, no sé si vosotros lo habréis cogido. Como veis, las coordenadas, según uno lo sabe que arriba a la izquierda en el mapa tenéis unas coordenadas y sale ahí 141, 3, 4, 5, 5. Bueno, me salen 148, bueno, me voy a poner encima el cofre, a ver cómo saldría ahora. 141, bueno, hay una variación de algunas coordenadas, bueno. Pero bueno, hemos encontrado uno de los cinco cofres, así que le vamos a abrir a ver qué es lo que nos da. Venga, vamos a ello. Un millón de billetes. Vale, son como cuando empezamos en el juego el tutorial una especie de cartas, ¿vale? No sé lo que pondrá, vamos a leerlo. Lo podemos leer, bueno, ya me va a dar hasta la recompensa. Ven aquí, solo para encontrar el tesoro en el castillo, ¿vale? Una especie de tesoros. Tesoro elijo la vida, elijo la vida. Tribano para desafortunadamente todos alrededor está infectado la vida. Bueno, aventurero escrito a mano. Bueno, esto es una especie de que nos dice, pues, ha pasado un aventurero por aquí y nos ha dejado este tesoro, pues, para que le encontrase. Bueno, pues, mirad, mis billetes y unos tubitos. No está nada mal, ¿vale? Primer cofre encontrado. Ahora, vámonos a por el siguiente. Bien, chicos, pues, después de un buen rato, me ha llevado un rato, ¿eh? Porque esto tiene tela, ¿vale? Después de haber buscado un ratito, fijaos, aquí está el otro cofre, ¿vale? Está lo de ciencia y tecnología ahí. Ahí lo tenemos ahí. Y el cofre está aquí. Bueno, pues, es el segundo que busco y ninguno lo tenía localizado, ¿vale? Pues, si alguno se quiere hacer a la idea de dónde estoy, que haga un screenshot, ¿vale? Más o menos, 29721221. 297212, ¿vale? Si es más o menos igual la coordenada que puso aquí el chinito, ¿vale? Así que muchas gracias, chaval. Pues nada, vamos a recoger el segundo de los cofres. Y a ver, ¿lo mismo es la misma recompensa? No lo sé. Vale, pues esto nos dice el 20 de mayo del 2025. Vaya, chaval. Vale, abrimos. Y vale, parece ser que es lo mismo. Otros mil billetes y más tubitos. Bueno, mira, esos tubos no vienen muy bien, ¿eh? Vale, pues segundo de los cinco cofres. Ahora, vámonos a por el tercer cofre. Bien, chicos, pues me encuentro en la tercera ubicación. Y aquí tenemos el cofre, ¿vale? No lo hemos descubierto todavía. Apareciamos tres cofres y ninguno habíamos descubierto, ¿vale? Pues segundo, ya sabes, lo quiere ver. Fijaos, ahí estoy. Esa es la ubicación donde estoy. Y ahí tenemos el cofre. Así que vamos a volver a abrirlo. Y ya tendríamos tres de los cinco. Ya nos quedarían dos nada más. Vale, oh, nos ha dado un logro, ¿eh? Ojo ahí. Ojo que tenemos ahora de hoy o de aventurero o de algo, no sé. Vale, recogemos recompensas. Dos mil y esto de aquí. Y nos ha dado un logro por ahí. No sé qué será. Luego echaremos un ojo, ¿vale? Bueno, pues tercero de los cinco cofres. Vamos a por el cuarto. Venga, vamos allá. Bueno, chicos, me encuentro en la cuarta ubicación del cofre del tesoro. Y parece ser que este ya lo tengo recogido. Porque no está aquí, ¿vale? Y me da a mí que como ha salido antes en el último cofre, nos ha dado un logro. Yo creo que incluso hasta el quinto también le hemos recogido, ¿vale? Pero esta sería la ubicación aquí dentro, en el segundo piso de esta aquí, donde veis, ¿vale? Aquí en la segunda planta de esta ruina, ¿vale? Esta sería la ubicación. Aquí, ¿vale? Aquí al ladito de esas piedras y esa ruina de aquí. Mirad, fijaos, aquí tenéis una máquina, ¿vale? Para que os quedéis al loro, ¿vale? Así que ese cofre ya lo tenía recogido. Así que vamos a buscar el último de los cinco cofres. Venga, vamos a ello. Y bueno, chicos, esta sería la última ubicación, ¿vale? Yo creo que sí que la he cogido ya porque es aquí. Esta sería la ubicación. Coordinadas 4343. Sí, sería esta. No hay otra. Por aquí cerca. Y en la foto es la misma, ¿vale? Está justamente al lado de la entrada a las ruinas, ¿vale? Justamente enfrente. Y sería esta de aquí. Y como ya he dicho anteriormente, cuando he cogido un cofre, el tercero, creo que ha sido más alta de un logro. Creo que ha sido, pues, eso, ¿vale? Que ya se me ha cogido ese logro y era que lo había completado todo. Como veis, son cofres distintos a los que habíamos hecho, ¿vale? Los del desierto siguen estando ahí los dos que tenía. Lo que no sé, ya os digo, es si ese logro tiene alguna recompensa por algún lado. O de aquí, esos logros de aquí, no me digas dónde, ¿vale? Porque son logros de aquí, de esta zona de aquí, pero no sé en dónde, ¿vale? Exactamente es alguno de estos. Alguno de estos de por aquí. Pero no sé en dónde, ¿vale? Y ya está, chicos. Así que, nada, esto os quería traer hoy. Esta ubicación de los cofres que hay por ahí ocultos, ¿vale? Algunos de vosotros habéis encontrado alguna casualidad. Si os falta alguno, ya aquí tenéis todas las cinco ubicaciones de todos los cofres. Y nada más, chicos. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Ya sabéis, ahí tenéis la búsqueda del tesoro, la mano aventurera. Y nada más. Dejad un buen like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal. Compartid el vídeo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo y chao. Adiós. Adiós.